Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 arrancan en solo unos días, y en honor a la importante cita deportiva hemos decidido dar un vistazo a la cultura de autos de Japón en nuestros siguientes videos. Japón es cuna de algunas de las marcas de automóviles más importantes, y de igual manera ha visto el lanzamiento de algunos de los mejores autos en la historia, en esta ocasión les hablaremos de los que creemos son los mejores autos japoneses en la historia. Toyota Land Cruiser Basada en el Jeep original empleado por Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, los japoneses rápidamente mejoraron a dicho modelo y así continuaron haciéndolo durante muchos años, al punto en que se creó un logado propio alejado de las críticas por ser tan parecido al Jeep en sus inicios. Este utilitario se mantuvo la venta desde 1960 hasta 2001, es decir, más de 40 años, algo que habla de su capacidad fuera del camino y su confiabilidad. Este modelo es tan importante en la historia de la marca que en 2006 lanzaron a la FJ Cruiser, una SUV moderna basada en ese modelo clásico, pero que tuvieron que dejar de producir en 2014 debido a una gran caída en ventas. Mazda MX-5 Este auto nació bajo la simple idea de regresar al Roadster británico clásico a las calles. En 1989, cuando llegó al mercado, la competencia en ese segmento era básicamente inexistente, por lo que muchos pensaron que sería un desastre en ventas, pero todo lo contrario, el Miata fue todo un éxito. Mecánica sencilla, bajo peso, techo de luna descapotable y un diseño simple y bello fueron los ingredientes del Miata original, y aunque no se inventaba nada nuevo con este auto, la mezcla correcta de todos esos ingredientes, en conjunto con un precio asequible y una mecánica confiable, fue lo que ha hecho a Mazda ganar millones con el Miata, el cual ha mantenido su espíritu intacto con cada generación hasta la actualidad, y es por ello que al día de hoy es considerado uno de los mejores automóviles provenientes del país del sol naciente. Toyota Supra MK4 17 años 17 largos años No es una canción de los ángeles azules. Ese es el número de años que la marca japonesa tuvo que soportar a sus fanáticos que pedían a gritos el regreso del Supra, justo cuando cesó su producción en 2002. El Supra MK4 contrastaba en gran medida con el Supra de generación anterior, el cual aún tenía una estética muy ochoentera. Esto fue debido a que Toyota tomó inspiración al 2000 GT de los años 60's, otro auto mítico en la historia de la compañía. Y la bella forma orgánica que separaba al Supra de todo lo que había en el mercado japonés del momento no fue lo único que hicieron del Supra uno de los autos más amados provenientes de dicho país. En primer lugar, podríamos decir que fue gracias a su motor y a la subcultura del tuning, pues el Supra es uno de los autos más tuneables en la historia. Lo anterior se debe a que el motor del Supra MK4, el 2JZ-GTE, es uno de los motores más sobreconstruidos de la historia. Este motor de 6 cilindros en línea era y es capaz de soportar enormes incrementos de potencia y torque sin romperse, algo que hizo que fuera relativamente común ver estos autos modificados por encima de los 1000 caballos de fuerza. Datsun 240Z A finales de los años 60, Nissan lanzaría el primer Z en la historia. Conocido en este lado del mundo como Datsun 240Z, este auto competía contra el más caro y lujoso 2000 GT de Toyota, pero mientras ese auto era recordado como un auto legendario que muchos quisieron, el 240Z fue el auto al que muchos recuerdan porque de hecho lo pudieron comprar. Aunque un auto de cifras modestas en el contexto moderno, como un 0 a 100 km por hora en alrededor de 8 segundos o una velocidad máxima de 200 km por hora, la verdad es que en su época eran números decentes, pero más importante era el hecho de que el 240Z era un deportivo asequible, en vez de un deportivo al que muy pocos tenían acceso. Su bello diseño, plataforma ligera, motor de 6 cilindros en línea de 151 caballos y su precio asequible causaron que muchas generaciones se enamoraran del Z original, y el día de hoy es un auto deseado por coleccionistas, restauradores y preparadores por igual. Subaru Impreza 555 Este auto es responsable de 3 títulos mundiales consecutivos ganados para la marca en el campeonato mundial de rallies. El 555 del nombre, y también muy prominente en la decoración de la carrocería, viene de la compañía de cigarros State Express 555, marca que fue el patrocinador oficial del auto y marca que le prestó a Subaru sus colores azul y dorados tan asociados con el Impreza. Este auto no era mecánicamente revolucionario ni radical, contando con un motor 4 cilindros boxer de 295 caballos de fuerza, aunque contando con un diferencial central activo, una característica que otros equipos tardarían años en adoptar. Este auto dio como resultado a la Impreza 22B, un impresionante deportivo creado en honor al 40 aniversario de la marca, así también como de los 3 títulos mundiales ganados y del cual solo 399 unidades fueron construidas, casi todas siendo para el mercado japonés, a excepción de 16 modelos que fueron importados al Reino Unido. Y ahí lo tienen, esa ha sido la primera parte de los que consideramos son los mejores autos japoneses de la historia. ¿Están de acuerdo con los autos que incluimos? ¿Qué autos creen que estarán en la siguiente parte? Cuéntenos en los comentarios y recuerden dejar sus pulgares arriba si disfrutaron de este video, suscríbanse si no lo han hecho, activen la campana de notificaciones para saber cada que subamos un video nuevo y de paso chequen alguno de nuestros otros videos.